Música Vieja sin jubilación por cuatro cochinos duros Vivo pegadita al muro del cuartel de Monleón Por cuatro cochinos duros Dando con la mano amor, dando con la mano amor Música Cuesta cinta de Moyano, que la muerte no me coja En el estira y afloja, de hacer mi trabajo en vano En el estira y afloja, de dar amor con la mano En el estira y afloja, de hacer mi trabajo en vano En el estira y afloja, de hacer mi trabajo en vano Vivo pegadita al muro del cuartel de Monleón Por cuatro cochinos duros Dando con la mano amor, dando con la mano amor Música Cuesta cinta de Moyano, que la muerte no me coja En el estira y afloja, de hacer mi trabajo en vano En el estira y afloja, de dar amor con la mano De dar amor con la mano Música Música